¡Hola a todas! Espero que se encuentren súper súper bien. El día de hoy les traigo un haul que es específicamente de una marca y es de ELF, como ustedes pudieron ver ya en el título. Y este pedido yo lo hice directamente a la página de ELF, pero lo envié mediante chipito, así que si ustedes quieren saber por qué fue que hice esto y también quieren saber cuáles son los productos que compré, les invito a que sigan viendo el video. Bueno, primero voy a partir mostrándoles todo lo que compré y me llegó en esta caja así. En realidad yo encuentro que es una caja demasiado grande para lo que venía adentro. No venía con ninguna protección, no venía con papel de burbujas, no venía con esponjitas, no venía con nada. O sea, no traía ninguna protección, pero de verdad Amazon Pro que nada llegó roto. O sea, en realidad no había nada que se pudiera romper, pero sí esto que está acá. Que bueno, vamos a partir por esto aprovechando que ya lo saqué. Y esto venía en su propia cajita, que es esta que está acá. Ya la saqué porque la estuve probando. Es un iluminador y el color es Moonlight. Les voy a poner acá también el nombre. Este iluminador lo estoy utilizando en este momento y no sé quizás si ustedes podrán notar o no, pero es muy sutil. A mí la verdad es que al principio cuando me lo puse yo dije esto no pigmenta nada, no se nota nada. Pero la verdad es que sí. Y lo bueno de este es que no tiene glitter. O sea, no tiene esas partículas de glitter que se ven en la cara. Así que te da un aspecto mucho más natural y eso creo que me gusta bastante. Lo siguiente que me compré de maquillaje propiamente tal es estos delineadores que están acá. Vienen en este paquetito así y son gorditos. Vean, son en colores distintos y yo compré estos dos pero pensando que eran diferentes. Nunca pensé que eran lo mismo en distintos tonos porque en la imagen que venía de presentación no se veían iguales. Entonces por eso los compré pero al final me llegaron y son los dos iguales, son gorditos. Y vean, la punta es así. La verdad no tengo idea cuál es la diferencia de color entre los dos. Yo utilicé uno que es este que está aquí abierto y pigmenta así. La verdad no pigmenta mucho que digamos. No se sale, no se corre. Así que igual eso es positivo. El que les mostré antes no es tan negro supuestamente como este. ¡Oh! Se nota la diferencia. Vean, el más negro es el que acabo de aplicar y sí, claramente hay una diferencia muy notable. Lo que sigue son estas tres, bueno los tres son lo mismo en el mismo tono y son estos primer de la marca ELF. Yo ya había probado este primer de ELF y se me acabó. El mío que yo tenía era este y en este tono que es el tono sheer. Bueno, las que me siguen hace mucho tiempo sabrán que yo en mis tutoriales utilizaba mucho este primer. Y lo utilizaba también mucho para diario. Para todo mi maquillaje yo me ponía este primer. Así que compré ahora tres porque no sé cuándo volveré a hacer un pedido a ELF. Porque el tema de estar pidiendo afuera y que se demoran mucho las cosas en llegar. Así que como es algo que uso bastante decidí comprar tres al tiro. Y no tener que estar sufriendo porque no me llega el producto. Y como ven aquí están los tres. Luego están estas toallitas que bueno, como ustedes saben yo estoy tratando de cambiar todo mi maquillaje a cruelty free. Y yo las toallitas desmaquillantes que utilizaba antes eran las neutrógenas. Pero ustedes saben que esa marca no es cruelty free. Entonces había escuchado por YouTube que a muchas chicas les gustaban estas toallitas desmaquillantes. Así que compré tres. Con susto igual porque a mí algunas toallitas desmaquillantes me hacen arder la cara. Y anoche decidí utilizar estas toallitas para desmaquillarme. Yo no utilizo base en la cara, ni corrector, ni nada de eso. Pero les puedo decir que la sombra la retiró rapidísimo. No sé si quizás les inserto por aquí la historia de... Creo que subí esto a Instagram cuando me lo saqué y de verdad se salió maravillosamente. Y cuando lo sacó no se corrió y quedó todo manchado por todas partes. Para nada. Y el glitter tampoco me quedó esparcido por todas partes. Así que eso se agradece muchísimo. Ahora, respecto del maquillaje a prueba de agua, específicamente la máscara de pestañas a prueba de agua, no la removió. O sea, yo hice esto y se me salió toda la sombra. No quedó nada, quedó completamente limpio. Pero la máscara de pestañas seguía ahí. La máscara de pestañas que yo utilizo es una de la marca Wet n Wild. Y es la Mega Protein. Si no me equivoco es una verde en su versión waterproof. Y es buenísima. Ahora vamos con este producto que está acá, que es una maravilla. Este es el paquete en el que venía, venía así. Es un glitter primer y de verdad es un producto maravilloso. Y yo no sabía en realidad cómo era la calidad de esto, pero dije, vamos a probar. Y compré solo uno y ahora me arrepiento de haber comprado solo uno. Ustedes tienen esas sombras que tienen bastantes brillitos, pero se les cae. Esto es la solución de la vida. Este es el producto que estuve utilizando junto con la paleta Mundas. Porque ustedes saben que todas las sombras que son tipo pigmento o que son tipo glitter, se tienen que aplicar con un producto como este, porque si no se caen y no tienen ninguna gracia. Ahora vamos a seguir con brochas. Y yo ya las saqué todas del paquete. Todas venían en un paquetito así, todas. La mayoría de ellas viene con esto, así, como un protector. La primera brocha es esta, que es así como angular. Sirve para aplicar el rubor y también para hacer contorno. Si a ustedes les acomoda más esta forma, a mí la verdad es que me acomoda bastante. Encuentro que está súper bien y aparte que está pequeñita. No está así como súper grande, que al final uno se termina poniendo producto por todas partes. Creo que está súper precisa y me gusta bastante. Esto que está acá es una brocha para hacer contorno. Es específicamente para eso. Yo no sé si será tan cómoda para hacer contorno, pero creo que sí. Yo no tenía una brocha de estas, así que quería una específicamente para eso. Porque dije, quizás me puede ser útil. Algo súper importante es que todas estas brochas son muy suaves y no me pinchan nada. No son como las de la línea que son blancas de la marca ELF. Esas a mí sí me pinchan, la verdad. En realidad esta brocha yo la compré porque encuentro que la forma es súper buena para aplicar polvo en esta área de acá. Me gustó mucho para eso. Luego pedí esta que está acá. Y esta es específicamente para aplicar iluminador. Y como yo últimamente había estado con el tema de aplicar y usar iluminador. Y esta es perfecta para aplicar el iluminador. De hecho con esta lo apliqué hoy y me encantó. Ahora vienen estas dos que son pequeñas. Esta yo la compré como una brocha para difuminar. No sé si se fijan que es plana la brocha. Entonces pensé que era redonda. No me había dado cuenta que era plana pero dice que es para difuminar. Por último esta brocha de aquí que es para hacer el delineado. La verdad es que yo no tenía una brocha específicamente para delinear. Y estuve leyendo también las revisiones que habían en cada producto para poder decidirme a comprar el producto. Entonces leí las revisiones de esta y creo que a bastante gente le gustaba. Estos han sido todos los productos de la marca Elf que yo compré. Y la verdad les voy a comentar ahora por qué compré en la página y lo envié por chipito. La página de Elf tiene envíos directamente a Chile. Yo sé que esta marca ya llegó a Chile. Que venden aquí. Pero no venden todos los productos al mismo precio de usa. O sea, obviamente en Estados Unidos los precios son distintos a los que tenemos acá en Chile cuando las marcas llegan acá. Y además de eso es que no llegan todos los productos. O sea, hay cosas que aquí no llegan. Por ejemplo, el primer de Elf que me compré. En realidad ese fue el motivo de la compra que yo realicé. Porque no podía encontrar ese primer aquí. Solamente venía en packs. O sea, con otro tipo de producto. Y a mí el resto de los productos no me interesaba. Y no me iba a gastar todo ese dinero en un pack. Solamente por el primer que venía en el pack. Entonces decidí hacer una compra de Elf. Y obviamente estuve revisando. Mi forma de revisar en la página que sea. Para ver el tema de los precios. Es simular la compra. O sea, cuando llega el momento de pagar. Obviamente no pagas. Porque tú tienes que ingresar los datos de tu tarjeta. Para que realmente pagues. Ya así que no tengas miedo de simular la compra. Como yo tengo una casilla y una cuenta en chipito. Yo envié este pedido a chipito. ¿Cuánto me salió el pedido en total? El precio original del pedido que yo realicé. Eran de aproximadamente 46 dólares. Y quedó en 23 dólares. Porque ustedes saben que estaba con un 50% de descuento. Entonces me quedó como en 23 dólares el total. 23, 25 dólares. Porque habían algunas cosas que no estaban con descuento. Y Elf tiene envíos a Chile. Me imagino que por el mismo tema. De que Elf vente dentro de Chile. Entonces también tienen envíos a Chile. Ahora no sé cómo es la conexión entre Elf y correos. No tengo idea. Pero cuando tú pones dentro de la página de Elf. Que vas a hacer el envío a Chile. Directo desde la página. Automáticamente todos los precios que están en la página cambian. Primero los precios cambian a pesos chileno. Y aparte de cambiar a pesos chileno. Aumentan. O sea. No es que se haga la conversión del dólar a pesos chileno. En el valor real que correspondiera. O sea. El proporcional. Sino que cambia al precio que está establecido dentro de Chile. Eso pienso yo. Porque. Por ejemplo. Les voy a poner un ejemplo. Un producto que a mí me costaba en la página 3 dólares. Si yo le ponía que lo iba a enviar a Chile. El producto automáticamente. Se cambiaba a pesos chileno. Y no sé. A 4.000. 6.000 pesos chileno. De 3 dólares a 6.000 pesos chileno. Es bastante la diferencia. Muchísimo. Porque 3 dólares son. Si calculamos el dólar a 700. Que está más barato que eso. Serían 2.100 pesos. Los 3 dólares. Y te lo suben a 4.000 o 6.000 pesos. Aparte de que. Al momento de tú ponerle. Que lo ibas a enviar a Chile. Aumentaba el precio. Ya no te servía el descuento. Porque. Al final terminabas pagando más. Que el precio original. Del producto. Y. Como si fuera poco. El envío. Te lo cobraban aparte. Y también. Los impuestos. Entonces me quedaban. Más de 80. O 90 dólares. A pagar. Y saqué las cuentas. Y dije. Si lo envío a Chipito. Quizás me salga mucho más barato. Mi compra salió entre 23. 25 dólares. Hice la compra. Y lo envié a Chipito. Y Chipito me cobró como. 20 dólares. Por el envío del paquete. Entonces al final. Terminé pagando. Los productos. Como si fuera. El precio original. Pero el precio original. De Estados Unidos. Quizás ustedes todavía. No entienden bien. Lo que quise decir. El valor original. De un producto. Ya era de 3 dólares. Y. Me cobraban 6 lucas. Solamente por poner. Que lo iba a enviar a Chile. Y adicional a eso. Me cobraban. El envío. Y los impuestos. O sea. Me quedaba. En un monto. Muy grande. Así que. Decidí enviarlo por Chipito. Y fue la mejor opción. No sé si me perdió. El clip. O simplemente. No grabé. La despedida. De este video. Así que la grabo ahora. Esto ha sido todo. Por el video de hoy. Espero que de verdad. Les haya sido muy útil. Este video. Y próximamente. También voy a estar haciendo. Un video. Donde. Les voy a explicar. Cómo funciona bien Chipito. Pero estoy tratando. De buscar una aplicación. Que me grabe. La pantalla del computador. Para poder explicar. Así que eso. Esperen ese video. Si quieren verlo. Por favor. Me comentan abajo. Para yo saber. Si lo subo pronto o no. También pueden recomendarme. Los productos de ELF. Que a ustedes más les gustan. Que quizás no salieron acá. Y también. Si han probado algún producto. Que les guste. O algún producto. Que no les gusta. Para no comprarlo. Lo pueden dejar también. En los comentarios. Por favor. Porque eso me ayudaría mucho. Quizás para mis próximas compras. Recuerden también. Que tengo redes sociales. Como Facebook, Twitter, Instagram. Y Snapchat. Y también recuerden. Darle like al video. Si les gustó. Y suscribirse al canal. Si es que aún no lo han hecho. Para que no se pierdan. Los próximos videos. Que voy a estar subiendo. Y eso ha sido todo por hoy. Y nos vemos en un próximo video. Chao.